Iniciamos nuevamente la comunidad del contenido en vivo y en directo 14 con 30 minutos por supuesto en vivo hasta las 16.30 horas saludamos a todas y a todos quienes ya se están sumando por supuesto a través de los operadores de cable, de la señal aérea de TVO.cl y por supuesto un cariñoso saludo bien vivo día miércoles, día miércoles, mitadita de semana aquí ya estamos pensando en la próxima semana que es semanita corta, fue una noticia yo creo que para todo el equipo así como una ampolletita hoy día miércoles 24 saludamos por supuesto de una manera cariñosa a todas y a todos quienes están a través de la transmisión en Facebook Live, recuerden seguirnos ahí por supuesto y en todas nuestras plataformas, pero principalmente en Facebook, ahí donde ustedes pueden comentar y partimos de este programa saludando por supuesto a Aurora Paz una pequeñita preciosa que nació la jornada de ayer, me pueden informar en en qué horario nació aproximadamente a las 6.30 de la tarde del día de ayer así que mandamos un saludo por supuesto a la mamita y al padre, a su abuelo está ahí muy chocho con su guavero ahí para que regalonen a la pequeña princesa Aurora Paz pero no solamente saludamos a la pequeñita sino a todas y a todas quienes están a través de nuestras plataformas, como ya mencionábamos, Facebook nos encuentran como TVU, Instagram y Twitter TVU y en bajo televisión y por supuesto también nuestro canal de YouTube como TVU, así de sencillo pueden revisar nuestra programación actual notas actuales, los despachos que están realizando nuestros compañeros en terreno y también por supuesto temáticas del pasado temas históricos, notas históricas están alojadas también a través de la cuenta de YouTube y por supuesto TVU.cl, ahí está todo, todo lo que realizamos como canal de televisión de la Universidad de Concepción, donde pueden revisar lo que está realizando también nuestro equipo digital, actualizando constantemente todas las informaciones que nos preocupan y nos ocupan, por supuesto, informaciones de acá locales, la invitación siempre es para que ustedes se informen a través de los medios locales, regionales y por supuesto los medios oficiales, no quedarse con estas campañas de WhatsApp a través de redes sociales, tantas plataformas que existen que sólo sirven para desinformar y sobre todo en estos momentos que son cruciales con lo que estamos viviendo en esta pandemia y con lo que estamos viviendo con el proceso constituyente. Nosotros hemos estado haciendo la invitación, por supuesto, respecto a todo lo que se viene ya a partir del día de hoy a las 21 horas con estas cápsulas realizadas por Jimena Goche. Este programa realizado también por medios UDEC a través de todas las plataformas, donde estuvimos recibiendo durante semanas los videos de los diversos candidatos y candidatas a convencionales constituyentes y quien nos va a contar más detalles, por supuesto, respecto a esto es nuestra compañera en terreno, Fernanda Vega. ¿Cómo estás, Feña? Hola, Connie, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, este miércoles un poquito... es como extraño, como mitad de semana, como que el verano no se nos va, el otoño está... no sé, extraño. ¿Cómo lo ves tú? Claro, una mitad de semana distinta. Al parecer esperábamos que se nos viniera más encima este otoño, pero al parecer el verano todavía no se quiere ir tan pronto. Ha estado bastante raro el clima, ahora hay un poquito de viento, pero está está bastante agradable. Especial para pasar ya este día, este día miércoles, avanzar en una semana que ese, ¿no es eso? Un poquito larga a nosotros. No, está hasta el agua, Feña. Sí, un poquito larga. Es casi extraño. Yo creo que es un tema también el cambio estacional. Las mañanas están un poquito más heladas, como que uno sale un poco abrigado, pues la tarde sale... yo creo que es eso, pero procesos naturales que vivimos en cada cambio de estación, Feña, pero lo que sí tenemos claro, porque el Tropicón se sabemos que nos sorprende día a día, pero lo que tenemos claro es lo que va a ocurrir a partir de hoy hasta este viernes a las 21 horas. Así es, comienza hoy día un ciclo de programas dedicados a todo este proceso constituyente que hemos desarrollado, ya hemos hablado de Foro Constituyente y la Universidad de Concepción que se ha encargado también de generar instancias para que la misma ciudadanía se informe con respecto a todo el proceso constituyente que ya llevamos viviendo hace bastantes meses. Hoy entonces se parte este primer programa con un panel de académicas y académicos de la Universidad de Concepción y se van a presentar videos de candidatos constituyentes de la región del Bío Bío y también de la región de Ñuble. La idea es que la ciudadanía pueda conocer justamente a quienes están postulando a este cargo y poder votar evidentemente informado. Esto se va a transmitir a las 21 horas y te comento que tenemos un video de Jimena Gauthier, ella es la coordinadora de Foro Constituyente que ha organizado también todas estas instancias donde se suman los ciclos de programas y que nos hace una invitación a participar, a poder informarnos con estos ciclos de programas dedicados al proceso constituyente. Así que te invito a que escuchemos. Te queremos invitar a un ciclo de tres programas virtuales de Foro Constituyente UDEC organizado en conjunto con TBU y la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. Conoceremos los videos de las candidaturas que acogieron la invitación de Foro Constituyente y TBU para ser difundidas en estos espacios, conversaremos sobre temas de interés regional desde Ñuble y Bío Bío en torno a este proceso y también del rol que puede cumplir la academia en este importante momento para nuestro país. Les esperamos este miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de marzo. Ahí lo indicaba Coni, entonces, Jimena, los días en que se van a desarrollar estos programas parten hoy a las 21 horas y se prolongan hasta el viernes. Entonces, miércoles, jueves y viernes a la misma hora, a las 21 horas, como indicábamos, se van a desarrollar estos ciclos donde lo importante es conocer quiénes son los candidatos a constituyentes en la región de Bío Bío y en la región de Ñuble. Sabemos lo importante, Coni, de poder votar informados el próximo 10 y 11 de abril. Exactamente, Feña, es muy importante, por supuesto, estar súper informado respecto a todo este proceso constituyente que recordemos que se ha ido cambiando un poquito el calendario, todo lo que ha pasado, por supuesto, en medio de esta pandemia, el cambio, el visito, y por supuesto, todo lo que se viene ya pasando estas elecciones a convencionales constituyentes, hay que estar atentos también, qué puede ocurrir, sabemos que se ha puesto también sobre la mesa, quizás postergar las elecciones de este 10 y 11 de abril, recordemos que iban a ser sólo el 11, luego se extiende esto para dos días, hay que ir estar, ir informándose, y lo que mencionaba al inicio, Feña, también, el inicio de la comunidad, informarnos en medios oficiales, informarnos con personas expertas en estas temáticas, y esa es la instancia que se está dando con Foro Constituyente UDEC, que han estado realizando un trabajo desde el estallido social, recordemos antes de la pandemia, todas las instancias que dio la Universidad de Concepción para la ciudadanía en general, a que se reúnan, a que conversen todas estas temáticas como medioambientales, temas de salud, por supuesto, educación, y todo lo que ya se ha hablado en los últimos meses. Claro, yo creo que para estas elecciones lo fundamental va a ser ser muy responsables en los cuidados, en ir de una manera muy preventiva por la emergencia sanitaria cercano a los locales de votación, cuidándonos evidentemente, ya tenemos el ejemplo de lo que pasó para el plebiscito, la gente hacía las pilas, iba con sus mascarillas, iban con paciencia también, teniendo en cuenta que sabían que iba a ser un poco más demoroso todo el proceso, ahora ya para el 10 y 11 de abril tenemos ese ejemplo, lo podemos tomar y ponerlo en práctica, donde sabemos que tenemos que ir con paciencia porque van a ser unas elecciones un poco más extensas, teniendo en cuenta que se eligen alcaldes, a concejales y también a constituyentes, así que por ese lado yo creo que toda la ciudadanía lo tiene bastante claro. Pero por otro, es muy importante también ir con el conocimiento necesario en lo que respecta a quiénes son los candidatos que van a estar participando en estas elecciones, tanto de alcaldes y concejales y también de constituyentes en lo que respecta al tema que estábamos hablando. Es muy importante tener la información necesaria de quiénes son las personas que se están presentando a la candidatura de constituyente para votar informados. Y es lo que se quiere lograr evidentemente con estas instancias de información para la ciudadanía, por eso se les deja la invitación evidentemente a la ciudadanía que pueda ser parte hoy día, mañana y el viernes de este camino a la nueva constitución, a la nueva análisis de panelistas que están agrupados, que están agrupando, bien digo, a académicos y académicas de la Universidad de Concepción. Fíjate que durante la mañana, Connie, estuvimos conversando con algunos transeúntes que opinaban de todo este proceso constituyente, sabemos que ya se ven pancartas en diferentes puntos de las ciudades, mostrando también la imagen de quienes van de candidatos a constituyentes. Te invito a que escuchemos algunas declaraciones que recopilamos. Bueno, la verdad es que he visto muchos letreros, mucha publicidad de miembros que quieren integrar la mesa constituyente. Yo por lo particular estoy un poco exento a eso, quiero el bien para mi país, pero he visto bastante interés de parte de ciertos grupos políticos que sacan a sus integrantes para que representen también su ideología, algunas personas independientes, pero siento que hay harto movimiento, harta motivación de parte de la ciudadanía para poder cambiar la constitución, digamos, que ha sido bastante polémica en este tiempo. Escuchamos a un trensegunte ciudadano acá de Concepción que indicaba que estaba muy contento con que se vea bastante publicidad, pancartas de los candidatos para que la gente igual pueda ir reconociendo a quienes entonces van a estar de candidatos a constituyentes, pero sabemos que lo importante acá es poder votar informados y es por eso que estamos promocionando evidentemente este estas iniciativas de foro constituyente. Sí, recordemos, Feña, aparte que se hizo este llamado a las y los candidatos a convencionales constituyentes de los distritos 19, 20, 21, que corresponden a la región de Ñuble y Bio Bio y este fue un llamado a todos los candidatos, a todas y a todos los candidatos que de manera voluntaria ellos debían enviar estos videos de máximo un minuto, dando a conocer también cuáles eran sus propuestas para esta nueva constitución política, considerando también lo que ocurre en la franja, por supuesto, en cuanto a los tiempos, que se ha criticado mucho, por supuesto, para el espacio para los candidatos independientes, respecto a quienes van por partidos. Aquí se dio la instancia, la libertad a todas y a todos y de acuerdo a lo que fue llegando a través de nuestras redes sociales y principalmente de nuestro WhatsApp, se está realizando también este programa especial que parte el día de hoy, como mencionábamos, Feña, así que ahí está toda la información, por supuesto, respecto a esto, en foroconstituyente.udec, donde están actualizando constantemente también todo este proceso que estamos viviendo. Exactamente, ahí pueden encontrar más información, en la página que tú ya estabas indicando, Connie, el nombre del programa es Camino hacia una nueva constitución desde el Campanile, donde participan académicos de nuestra casa de estudios de la Universidad de Concepción. Son instancias, obviamente, de participación, Connie, donde se les da también el espacio a los candidatos a constituyentes, porque tú muy bien decías, quizás en las franjas electorales no se da el tiempo necesario justamente para los candidatos independientes, entonces se tienen que buscar de alguna manera instancias para poder darse a conocer y demostrar también por qué están yendo como candidatos en lo que respecta a los candidatos a constituyentes. Exactamente, Feña, muchísimas gracias por la información y antes de terminar el despacho, los perritos siguieron peleando ahí a tu espalda, que lo escuchábamos ahí. Tuvimos una pelea un poquito cerca de nosotros donde estábamos despachando con unos perritos, estaban metiendo un poquito de ruido, pero ya se fueron, ya dejaron de pelear. Ya, qué bueno, hay pirata conocido aquí por muchos, es un poquito mañoso, ahí ve algún perrito y ataca, pero bueno. Sí, juegan su territorio aquí, los perritos de nuestro lugar te escapan. Sí, pero uno entiende, está en vivo y en directo, Feña, muchas gracias, nos vemos mañana. Ahí está nuestra compañera, por supuesto, en vivo y en directo, estas cosas pasan en vivo y en directo, los perritos pelean y ahí todo está controlada la situación y lo que ya decíamos y señalábamos, por supuesto, es que en foroconstituyente.de que ustedes podrán encontrar mayor información respecto a todo lo que estamos viviendo en este proceso constituyente y de hecho pasemos a revisar el sitio web para ver qué podemos ir encontrando porque a lo largo desde que fue el estallido social, por supuesto, se han hecho diversas instancias y actualmente en la pandemia se han hecho de manera virtual que quedan alojadas ahí en el sitio web. Como lo mencionábamos, miércoles veinticuatro, jueves veinticinco y viernes veintiséis de marzo a las veintiún horas, el ciclo de programas hacia la nueva constitución desde el campanil, como mencionaba nuestra compañera, y ahí tenemos el detalle este miércoles y jueves va a estar el panel de académicos y académicas de LODEC con la presentación de videos de las candidaturas de los distritos diecinueve veinte y veintiuno y ya este viernes veintiséis también a las veintiún horas la conversión desde la academia con candidaturas a convencionales constituyentes, esto es por supuesto en alianza a todos los medios de la Universidad de Concepción y lo mencionábamos por constituyente punto de ahí está el sitio web donde pueden conocer respecto a la iniciativa, las noticias, las acciones, formación, recursos y participación. Tenemos ahí como mencionamos destacados, todas estas instancias que se han dado evidentemente de manera virtual dentro del contexto en el que nos encontramos, por ejemplo la integración de los derechos sexuales y reproductivos en la nueva constitución, la interculturalidad en el nuevo orden constitucional, a ver si podemos ir pinchando arriba por ejemplo en acciones, a ver ahí en dirección si me ayudan, pintemos en acciones y ahí ir mostrando también lo que va apareciendo y para que la gente conozca desde sus casas, desde sus dispositivos móviles, pueden visitar también este sitio web. Ahí tenemos los conversatorios de la escuela de verano este veinte veintiuno, como ya mencionábamos, la integración de los derechos sexuales, bendigos y reproductivos en la nueva constitución, también respecto a la participación ciudadana y de la nueva constitución, el microemprendimiento, rol de los medios de comunicación en el proceso constituyente, tema medios ambientales por supuesto y ahí un destacado también de Voces UDEC donde está la directora de la DGIT, de la dirección de equidad de género y diversidad de la Universidad de Concepción, Lucía Saldaña, donde está también abordando temáticas por ejemplo del proyecto de ley de matrimonio igualitario, también está el académico, el doctor Carlos Maturana, académico del departamento de derecho público acá de la Universidad de Concepción respecto al acuerdo por la paz social y la nueva constitución, también se está hablando sobre las precisiones sobre los derechos humanos, la instancia de diálogo SUDEC que se ha dado en todo este tiempo, desde octubre del 2019 a la fecha se han dado diversas instancias como Universidad de Concepción, también están las transmisiones de nuestro canal DBU, los diálogos SUDEC desde la descentralización y desarrollo regional, temáticas como salud mental, derechos humanos en el Chile actual y gratuidad y financiamiento de la educación superior. Más arriba si llegamos, ingresamos en esta parte es la sección acciones y nos vamos a formación para ir conociendo también las otras etapas que tiene este sitio web de foro constituyente, recordemos hace un par de semanas con la directora, la coordinadora de foro constituyente nos comentaba respecto a esta asignatura complementaria para los alumnos de pregrado de la Universidad de Concepción, donde estaba esta instancia por supuesto, para conocer y estar al tanto respecto a todo este proceso que está viviendo Chile en materia constituyente y otras instancias que se han dado por supuesto campus abierto UDEC, una instancia para toda la ciudadanía muy completa en diversas temáticas y pueden seguir ingresando por supuesto a todas estas etapas. En recursos ingresamos en este momento, estamos revisando foroconstituyente.udec.cl muy importante tener conocimiento sobre por ejemplo el pacto social, este acuerdo que fue firmado recordemos el 15 de noviembre del 2019 por 10 partidos políticos, evidentemente esto en el contexto del estallido social, lo que había ocurrido el pasado 19 de octubre en Santiago, 18 de octubre bien digo en Santiago, 19 de octubre acá en nuestra ciudad, en Concepción. Está la constitución, la actual constitución política de 1980, para quienes quieren conocer por supuesto, estar al tanto respecto a qué es lo que está, cuál es nuestra carta actual, mucho se ha hablado de esta constitución, pero yo creo que son pocas las personas quienes se han dado el tiempo de leer de qué es lo que dice actualmente nuestra constitución. Las reformas que ha tenido también la guía del plebiscito 2020 y los enfoques para esta nueva carta fundamental. Más abajo tenemos el calendario que actualmente ya nos encontramos en las etapas finales, recordemos que esto inició en enero de 2011 ya va a finalizar este 11 de abril, 10 y 11 de abril con las elecciones a candidatos y candidatas a convencionales constituyentes, así que ahí ustedes van a ingresar a foroconstituyente.udec.cl para tener toda esta información relevante por supuesto en este momento crucial que estamos viviendo como país. y nosotros seguimos avanzando por supuesto nuestro programa, lo hablábamos con Fernanda Vega en el despacho, la llegada del otoño nos ha sorprendido mucho en cuanto las bajas temperaturas en la mañana, en la tarde, como que el verano no no se quiere ir, me agrada eso, en lo personal me agrada que no se quiere ir el verano, pero vayamos a ver cómo está la situación por supuesto acá en la región del Bío Bío y que se nos viene para mañana y pasado por supuesto acá en la capital de la región del Bío Bío, tenemos para hoy, bueno, esta jornada tenemos una máxima de 18 grados, pero yo creo, voy a revisar mi dispositivo móvil porque yo creo que tenemos más temperatura en estos momentos, bueno, según mi dispositivo móvil 19 graditos, estamos revisando el sitio web de meteorología de Chile y para mañana jueves 25, máxima de 18, mínima de 19, totalmente despejado en la mañana, en la tarde por supuesto y el viernes 26 tenemos máxima de 21 graditos con una mínima de 9 y también totalmente despejado, si nos vamos al EBU para ver cómo está la situación térmica también el día de mañana jueves 25, máxima 18, mínima 9, totalmente despejado al igual que el día viernes, totalmente despejado con una máxima 21 y una mínima de 9 graditos y nos vamos a Los Ángeles y sabemos que totalmente distinto el panorama en Los Ángeles, donde hay actualmente una máxima de 24 grados y si podemos ver ahí pintar encima de la comuna de Los Ángeles para ver cómo se nos viene para mañana jueves 25, va a estar parcialmente nublado con una máxima de 22 graditos y una mínima de 8 y el viernes va a estar un poquito nublado durante la jornada de la mañana pero ya para la tarde totalmente despejado con una máxima de 26 grados y una mínima de 8. Saludamos a todas y a todos quienes están a través de nuestra transmisión en Facebook Live porque nos están llegando mensajes por ejemplo de Elena Conejeros que está en una residencia, enviamos un abrazo por supuesto a la distancia, esperamos que todo mejore también, nos saluda Karina Escobar, Eva, 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 Melo también nos está escribiendo a través de la transmisión en Facebook Live, recuerden ahí ustedes pueden hacer comentarios, podemos ir leyéndolos entre entrevistas y también aportar por supuesto respecto a las entrevistas porque vamos a estar comentando respecto a movilidad, una temática muy importante por supuesto que nos preocupa y nos ocupa como comunidad del contenido y otra temática súper relevante respecto a la salud mental pero particularmente en los y las jóvenes, hemos estado viviendo episodios bien complejos en el último momento acá en la región. del Bío Bío Bío, principalmente acá en la región del Bío Bío, sobre situaciones respecto a la salud mental, sabemos que la pandemia ha afectado a toda la población pero queremos enfocarnos principalmente en las y los adolescentes. Todo eso y mucho más por supuesto a la vuelta de esta primera pausa comercial. Por primera vez, Chile votará en dos días, el diez y once de abril, tú eliges convencionales, constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en CERVEL.cl o al seiscientos seis mil uno seis seis. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. ¡Gracias! 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 Recordarte Galo, yo soy neurocientífico y también en mis años de investigación científica que terminaron hace poco, digamos, en cuanto entré al ministerio, también muchísimas colaboraciones con el área de fisiología, de la Universidad de Concepción, de biología molecular, biología celular, el centro de microscopía, es algo que yo conozco muy de cerca y creo que de aquí ha salido muchísimo talento, una contribución muy significativa al desarrollo de la investigación científica nacional. Revive este y otros contenidos de TVU en nuestro canal de YouTube. Noticias, entrevistas, programas, archivo histórico y mucho más. Suscríbete y podrás acceder de manera directa a todos los videos del canal de televisión de la Universidad de Concepción. TVU también tiene su canal en YouTube. A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Bío Bío, TVU.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar TVU.cl y enterarte de las noticias de tu región. TVU.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Desde marzo en TVU, adaptamos nuestros horarios para cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidarte a ti. De lunes a viernes, TVU Noticias. Luego, la comunidad del contenido. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Ya estamos de vuelta. Recuerden seguirnos a través de nuestras plataformas y también a través de nuestro sitio web TVU.cl, donde pueden estar revisando, por supuesto, todas las noticias y despachos que están realizando nuestros compañeros en terreno respecto a todo lo que estamos viviendo como región del Bío Bío. Por supuesto, siempre preocupados con lo que está pasando en medio de esta pandemia. Y insistimos en este llamado, por supuesto, para quedarnos en casa, si es que podemos realizarlo, por supuesto. Y si tenemos que salir de manera obligatoria, ya sea por trabajo, temas de salud, hacerlo siempre con las medidas correspondientes, con el distanciamiento adecuado, con la mascarilla bien puesta, por supuesto. Y nosotros seguimos avanzando en el tema porque sabemos que nos preocupa, por supuesto, y ha sido un tema muy importante, no solo en medio de esta pandemia, desde mucho tiempo, el tema de la movilidad y para hablar respecto a esto, cómo podemos tener una movilidad sostenible. Hablamos con Jaime Paz, por supuesto, integrante del colectivo Mascleta. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, señorita Constanza? Un gusto verla. Igualmente, aquí, ¿todo bien? ¿Me voy a instalar acá para compuchar mejor? No, bien, todo bien, Jaime. Me parece perfecto. Oye, Constanza, hoy día traemos un tema un poco más de hablarlo, de conversarlo y de debatirlo, más que los temas prácticos que habíamos tenido en las notas pasadas. Así que va a estar bastante entretenido. Vamos a tratar de sintetizarlo lo más posible. Sí, porque tenemos que hablar respecto a la movilidad sostenible, segura y conectada. ¿Cómo hacemos este triángulo? Súper difícil la misión hoy en día. Mira, vamos a hablar un poco, como decías tú, de movilidad sostenible, segura y conectada. Partamos por lo primero y lo más básico. ¿Qué se entiende por movilidad sostenible? ¿Qué piensas tú que puede ser esto? Sostenible puede, uy, es que puede ser bastante amplio. Respecto también al medioambiental que no afecte, nosotros lo hemos comentado en diversas oportunidades, por ejemplo, evidentemente potenciar el uso de la bicicleta y dejar un poquito los vehículos particulares de lado. Mira, exactamente, es muy correcto lo que dices. La movilidad sostenible habla acerca de contrarrestar los efectos medioambientales y sociales que ha tenido esta expansión del parque automotriz y principalmente el lado privado, el automóvil particular. Entonces estas van a ser como medidas que a nivel de gobierno, a nivel de país, vamos a tratar de tomar o de generar para contrastar estos efectos tan nocivos como la contaminación que hemos tenido en el Gran Concepción o en Santiago. Obviamente esta es una política a nivel nacional. Así que vamos a hablar un poco de ello y de las políticas que se pueden adoptar para disminuir estos efectos tan nocivos para los ciudadanos. Claro, Jaime, porque muchas veces uno, bueno, nosotros lo comentamos al inicio de esta pandemia, todos estos planes que se generaron, integrar mucho más el uso de la bicicleta, ciclobandas de emergencia, proyectos a futuro, muchas promesas, promesas siempre que vamos a ir mejorando, mejorando, pero en concreto, esas cosas como que, sobre todo en regiones, no pasan. Sí, ha estado bastante lenta la puesta en marcha de estas políticas. Tuvimos el anuncio de las siluías de emergencia, que incluso lo hicimos por acá, por las pantallas de TVU, y lamentablemente eso no llegó a buen puerto, todavía está en proceso de licitación y ya llevamos un año de pandemia. Así que, bueno, el llamado es, ojalá, a mejorar la velocidad de la implementación de estos proyectos. Oye, Connie, mira, te voy a describir más o menos, a grandes rasgos, cuál es la situación en la que estamos hoy en día, ¿ya? A ver. Mira, tenemos tres ejes principales como para describir el problema en el cual estamos nosotros hoy en día. Primero, tenemos un aumento bastante grande de la población en los centros urbanos. Vamos a definir tres centros urbanos principales, que son Santiago, el Gran Concepción y el Gran Valparaíso, ¿ya? En Santiago tenemos más de seis millones de personas, y en el Gran Concepción y en el Gran Valparaíso tenemos una población similar que bordea el millón de personas, ¿ya? Tenemos también un aumento en la compra de vehículos particulares. No sé si viste que los vehículos dentro de este último año de pandemia aumentaron casi el doble su valor, lo mismo con las bicicletas, porque la gente empezó a privilegiar más el transporte particular que el transporte público. Y lo otro que se generó, Jaime, también recordemos con el retiro del 10%, hubo un aumento ahí considerable también en la compra de estos vehículos, pese a que hubo un aumento en los precios. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, la bicicleta aumentó increíblemente su valor, producto de que con el retiro del 10%, el tema de la pandemia, se compraron muchas bicicletas, nos quedamos sin stock en muchas tiendas, y aumentó increíblemente su valor. La bicicleta aumentó casi al doble del valor comercial. Por eso no tengo bicis ahí, ¿me viste? El sistema no quiere que tenga bicicleta. Ya vas a caer en este hermoso vicio. Oye, mira, y tenemos este problema, entonces la ciudad se expande, aumentan los ciudadanos, por supuesto, y también de la mano aumentan también los vehículos particulares. Y dentro de esta pandemia, mucha gente decidió bajarse del transporte público para subirse a su vehículo particular. Entonces tenemos unas congecciones terribles, a pesar de las cuarentenas, de las limitaciones de los traslados intercomunales, etc. Entonces, en general, el problema principal es que tenemos un aumento muy grande de los viajes en vehículos particulares. Y el otro problema, también va de la mano, es que dentro de ese vehículo particular habitualmente va en un promedio de 1.2 personas solo en ese vehículo particular. O sea, ni siquiera ocupamos la capacidad máxima del vehículo. Sí, yo recuerdo que hace un par de años salió esta campaña de organizarse y si tienes algún colega que vive cerca, pasar a buscarlo. Y es súper positivo también eso. Genera, bueno, en esta época de pandemia, evidentemente, lo ideal es... Es un poco más complejo. Sí, pero en una época normal y esperando que esto pase, por supuesto que tiene que pasar, genera lazos, nos ayuda también en las relaciones interpersonales, nos ayuda a no contaminar, y hasta ahorrarse unas luquitas sobre todo al conductor porque pueden llegar a un acuerdo, mira, te paso a buscar, me quedas de pasada, nos vamos mitad y mitad con la benzina, no sé. Y todos ganan. Exactamente, básicamente acá tenemos que dejar de ver como individuos únicos y ver como grupo para empezar a buscar soluciones grupales y que obviamente nos van a beneficiar a todos. Vamos a, como dices tú, mejorar la economía, vamos a tener menos vehículos en las calles, vamos a tener menos contaminación, se van a disminuir los tiempos de traslado. Puras cosas buenas se pueden salir de ahí de organizarnos como comunidad. Oye, mira, entonces básicamente el desarrollo de movilidad sostenible habla acerca de eso, de disminuir la cantidad de viajes en vehículos particulares para poder favorecer y contrarrestar este efecto medioambiental y social. Porque también tenemos que preocuparnos de la salud mental de los ciudadanos, es un tema que está muy vivo hoy en día en Concepción. Hemos tenido situaciones de crisis mentales de los ciudadanos muy importantes. Lamentablemente ayer, si es que no me equivoco, con bomberos tuvimos que asistir a un suicidio acá en Concepción, tuvimos la persona que se quemó en San Pedro de la Paz. Entonces, estamos en una situación de salud mental crítica y esto también va muy de la mano con el tema de la sostenibilidad porque, como te digo, se apunta a mejorar la calidad del ciudadano, la calidad de vida del ciudadano. Y esto de qué manera lo podemos hacer, ya viendo la parte práctica, es generando políticas que favorezcan el uso de medios alternativos como lo son la bicicleta, el biotren, los scooters, el transporte público. Mejorar el sistema del transporte público en Concepción es un tema que tenemos muy pendiente todavía, sobre todo para las comunas un poco más alejadas del Gran Concepción, como lo son Coronel y Lota, ¿ya? O Tomé. Mira, tengo mi torpeo acá. Son muchos temas y los traté de sintetizar todos. Mira, dentro de lo sostenible, tenemos que mejorar la calidad de vida del ciudadano. En base a ello, no comprometer la salud de los ciudadanos. O sea, no podemos generar un sistema que sea muy contaminante y por eso va de la mano el tema de la bicicleta, de los scooters, de los buses eléctricos, que también es una excelente opción y de mejorar la calidad de estos mismos. Y también va de la mano el tema de la seguridad, de la seguridad vial. O sea, ¿qué quiere decir esto? No solo de que no me asalten, que también es un tema muy importante, pero los siniestros viales también, obviamente, crece el parque automotor, también crecen los siniestros viales. Jaime, y disculpa, tú lo mencionaste, siniestros viales, y me encantaría que aclaráramos también, porque nosotros cometemos el error, y me incluyo, de hablar de accidentes viales, y son siniestros viales. Sí, y lamentablemente, Connie, van cada día más en aumento. Incluso nosotros pensábamos que iban a disminuir con el tema de la pandemia, ya que, en teoría, la mejor de las teorías, la movilidad del ciudadano debería estar bastante más restringida. Pero no, hemos tenido bastantes accidentes, y el llamado también es al autocuidado y a la empatía. Ya, lo hemos hablado en programas anteriores, muchos ciclistas nuevos que salieron a las calles, ya sea porque quisieron utilizar esta bicicleta como medio de transporte, como medio de trabajo, por salud mental. Por salud mental, la bicicleta igual nos libera bastante. Así que, el llamado a la empatía, a todos, por favor. Entonces, tenemos que generar este tipo de políticas que, si bien tienen que tener la característica que tienen que disminuir la contaminación medioambiental, aumentar la calidad de vida del ciudadano, también tienen que ser seguras. Entonces, tenemos que construir también, pensando en el día de mañana, en que vamos a construir, por ejemplo, una ciclovía, pero quizás el día de mañana, en ese lugar, no va a ser lo más óptimo, porque la ciudad se está expandiendo hacia otros lados. También tenemos que hablar de la conectividad, que es el tercer ítem de este gran tema, que es, claro, podemos construir ciclovías o carriles exclusivos para buses, pero si no están conectados entre ellos, como lo pasa, por ejemplo, entre la comuna de Talcahuán y Concepción, de que tenemos en Paicabí una vía exclusiva para buses, tenemos en Talcahuano una vía exclusiva para buses, pero en Autopista no tenemos nada, se pierde completamente el avance de ese proyecto. La ley de la selva, ahí nomás. Sí, claro, claro. ¿Cómo le voy a decir yo a un ciudadano que escoja el transporte público, si en realidad se demora más en el transporte público? Su experiencia al utilizar este es mala, porque va lleno, porque quizás la micro no es la mejor, etc., o el tren va lleno, como mostraron hace un par de días en Chihuayán, el colapso del biotren. Entonces tenemos que generar este tipo de políticas para favorecer el transporte en medios de transporte colectivo, ya sea el biotren, buses eléctricos, buses normales. Y lamentablemente, insisto en lo que te comentaba al inicio, que las regiones siempre son desplazadas, las decisiones son de manera centralista, lo hemos visto también, bueno, en medio de esta pandemia, todo se piensa, se toman acciones pensando en ciertas comunas de Santiago, ¿no?, conociendo la realidad de lo que pasa más allá de ciertos sectores, y evidentemente lo que ocurre acá en la región del Bío Bío es totalmente distinto, por ejemplo, a lo que ocurre en la región metropolitana, y aquí mismo en la misma región del Bío Bío, por ejemplo, lo que ocurre en Concepción es totalmente distinto, como tú mencionabas, en sectores comunas como Coronel Olota, tiene que ser pensado también de acuerdo a cada geografía, a cada tipo de necesidad, y que pueda, por supuesto, ser de la mejor manera. Mira, nosotros estamos años luz, por ejemplo, lo que tiene que ver con el pago por boleto, ¿cuántas veces se ha dicho que quizás el tener un sistema de pago similar al que existe en el Transantiago, con algún tipo de tarjeta, lo que genera inmediatamente una seguridad para los conductores, para los pasajeros, optimiza tiempo, puras cosas buenas que no se consideran para otros sectores del país? Sí, estamos muy al de en la actualización de nuestro sistema de transporte público, si te das cuenta, ni siquiera tenemos un grado mínimo de intermodalidad, y ese es el punto que quería tocar ahora. La intermodalidad lo que quiere decir es que básicamente yo mezcle sistemas de transporte, y en este caso la bicicleta, y bueno, obviamente es lo que yo represento, es como el elemento ideal, el medio de transporte ideal para la intermodalidad, porque es pequeña, es transportable, existen bicicletas que son incluso plegables, que las podemos subir al bus, pero hoy en día no tenemos ningún sistema de intermodalidad. Un punto súper crítico que incluso lo discutimos en los foros de mascleta, es que el biotren, por ejemplo, hoy en día, por el tema de la pandemia, cortó completamente el tema de poder subir con tu bicicleta, ya sea plegable o desarmada, tu bicicleta normal desarmada, a los vagones del biotren. Entonces estamos cortando completamente la intermodalidad que puede ser un actor muy beneficioso en la intercomuna. Sí, absolutamente, he visto ahí bastantes quejas, principalmente de Twitter, sobre esta medida que, sobre todo en esta época, se debiese potenciar. Uno entiende que, claro, se piense que quizás la bicicleta va a ocupar un poco más de espacio, y en temas de distancia, pero insistimos y volvemos a lo mismo, genera mucho más beneficio, evidentemente, por ejemplo, y es mucho más cómodo. Una persona que tiene que transitar de Coronel a Concepción no va a venir de Coronel a Concepción solo en bicicleta, tiene que utilizar el biotren, es ir pensando un poquito en la realidad de lo que estamos viviendo actualmente, no quedarnos tan encerrados a sistemas de transporte, no sé, yo creo que la bicicleta siempre ha estado en la ciudadanía, pero últimamente, y lo hemos mencionado acá, desde el estadio social tomó un boom, y esperemos que esto no pase, no baje, cuando pase también la pandemia. No, no, yo creo que la bicicleta ya, después del terremoto, llegó para quedarse completamente, y se revalidó como medio de transporte muy eficaz en distancias cortas y medias, que es lo que es. Pero, como te decía, Connie, la intermodalidad es un tema que tenemos que abordar como política pública, y también las agrupaciones sociales también tienen que hacer lo suyo, de generar tipos de propuestas y acercarse. Por ejemplo, nosotros mandamos un correo a la empresa de trenes, del biotren, preguntando qué había pasado con este tema de las bicicletas, si se podía generar quizás horarios diferidos. Sí, también. Quizás, por ejemplo, un tren en la mañana, un tren al mediodía y un tren en la tarde, que se ha permitido el uso de bicicleta o un vagón exclusivo para subir con la bicicleta. Porque, por ejemplo, como tú decías, una persona que viene de coronel, primero se va a tener que transportar desde su casa hasta la estación del biotren. Después va a hacer este trayecto a Concepción, y para llegar a su destino también va a tener que, ya sea tomar un microbus, etcétera. Entonces, la bicicleta llega ahí a suplir esa necesidad de completar el transporte, ¿ya? Y eso es más o menos también a lo que apunta a una movilidad sostenible. Y otra cosa, Connie, y aquí hago un llamado súper importante a todos los actores que desarrollan la planificación de la ciudad, también se habla de la accesibilidad universal, ¿ya? Si bien mi tema es el de las bicicletas, yo siempre trato de acordarme de las personas que están en una situación un poco más compleja que la nuestra, y son las personas con movilidad reducida, ¿ya? Por ejemplo, las personas en Cigaruea, las personas con limitaciones visuales, y por ejemplo me di cuenta que los Higgins estaban cambiando lo que eran los adocretos que estaban en la vereda, se cambiaron por unos pastelones mucho más grandes, y si bien por la vereda, en el sentido de Higgins, por la vereda de la izquierda, pusieron algo que se llamaba el dos apodo táctil, que es una guía amarilla, que va guiando el camino para las personas que son ciegas o que tienen limitaciones visuales, pero por la del lado contrario, que es por donde paran los microbuses, se hizo esta remodelación, pero no se colocó esa baldosa apodo táctil, ¿ya? Y tú podrás decir, bueno, a lo mejor es un detalle, quizás para nosotros que gozamos de la vista es un detalle, pero las personas que por ABC motivo no gozan de ese sentido, es algo crítico en su movilidad diaria, y también para las personas, por ejemplo, adultos mayores, personas que se mueven en silla de ruedas, es imperativo de que construyamos apuntando a una accesibilidad universal. Es increíble eso, que uno no se da cuenta, no te pasa hasta que te pasa, ¿está bien dicho eso? A mí me pasó años atrás con mi abuela materna, se tenía que transportar en silla de ruedas, y al final nosotros decidimos, era imposible evidentemente en micro, teníamos que estar transportándonos en taxi, o ir y caminar por el centro de Concepción con una silla de ruedas, bueno, estamos hablando años atrás, no ha cambiado mucho el panorama en todo caso, pero es realmente un desafío, es súper complejo, y como tú señalas, no se piensa en todos los actores que son parte, por supuesto, de nuestra ciudad, y vuelvo a retomar esto, hablamos del centralismo, y no solamente el centralismo que pasa también a nivel regional, sino comunal, siempre damos el ejemplo, bueno, del centro de Concepción, pero esto evidentemente repercute en comunas como Tartaguan, o San Pedro de la Paz, y Guayante, donde también no se considera a todos los actores, como mencionábamos, en estas temáticas que son tan importantes, y estábamos en el punto de la sostenibilidad, pero nos queda también respecto de la seguridad y la conexión. En cuanto al tema de seguridad, es súper importante también entender que hay políticas públicas que tratan de proteger, entre comillas, a los actores más débiles en esta jungla de concreto que tenemos, en la que nos movemos, y por ejemplo, la implementación de zonas 30, lo hablamos la semana pasada, con el tema de las nuevas 16 señalíticas de la ley del tránsito, la implementación de zonas 30, o de zonas calmadas, donde se privilegia al peatón y al ciclista, es súper necesario en nuestro centro urbano, hoy en día no solo tenemos un centro urbano en Concepción, lo tenemos en Tercahuano, lo tenemos en San Pedro, lo tenemos en Concepción, lo tenemos en Chihuayante, entonces ahí también tenemos que generar políticas, y también es parte de nosotros como agrupaciones ciudadanas, no solo de ciclistas, obviamente hay agrupaciones ciudadanas que representan a los peatones, a los adultos mayores, a las personas con limitaciones de movimiento, etc. Tenemos que también ponernos la chaqueta, la camiseta, y ir a golpear puertas, y exigir la implementación de estas políticas, porque, por ejemplo, un siniestro vial, a una velocidad de 60 km por hora, va a provocar lesiones graves, o la muerte en el 60-70% de los casos, no así si lo bajamos a 30 km por hora, que son las zonas calmadas que tenemos poquitas hoy en día en Concepción, donde vamos a tener probablemente lesiones leves, o de mediana gravedad, ya, entonces, también tenemos que empezar a crear una ciudad mucho más amigable, con todos, si ese es el tema, a eso enfoca todo este tema de la sostenibilidad, de la seguridad, de la conectividad, a generar una ciudad, literalmente, para todos los ciudadanos, y no solo para los que tienen vehículos motorizados, exactamente, y acá no estamos hablando de idea, de algunos hippies, que les gustan andar en bicicleta, no, si esto es un tema que podamos convivir todas y todos en las calles, no se pide más ni menos, es un tema de respeto, y volvemos a lo que hemos mencionado en otra oportunidad, es respeto con el otro, es saber que uno no es un individuo, sino estamos en comunidad, y tenemos que, por supuesto, si voy de peatón, tengo ciertos privilegios, si voy de autobonista, tengo ciertos privilegios, si voy de ciclista, tengo ciertos privilegios, pero que se respeten, no es más ni es menos, y en cuanto a la conexión, ¿qué podemos ver y decir, o desear que lleguemos a una mejor conexión? Mira, hoy en día, se habla mucho de generar kilómetros de ciclovías, o kilómetros de carriles exclusivos para buses, para transporte público, etcétera, pero, como te decía anteriormente, no tiene sentido, si lo vamos a hacer, solo una comuna se va a poner esta camiseta de la sostenibilidad, y la conectividad y la seguridad, si no lo hace la comuna de al lado, por ejemplo, Concepción hoy en día, si bien no tiene una red gigantesca, ni espectacular de carriles bici, tiene lo suyo ya, hoy en día ya nos podemos desplazar de manera un poquito más segura, o bastante más segura, como hace 10 años, pero, ¿qué pasa cuando yo trabajo en una comuna, o estudio en una comuna, pero tengo mi residencia en otra? Entonces, por ejemplo, no tenemos una conectividad completa entre Concepción y Talcahuano, que son como las dos comunas más fuertes del Gran Concepción, hoy en día se está trabajando en un carril bici, que va a conectar desde la Laguna Redonda, hasta la Universidad Técnica Federico Santa María, pero aún así, tampoco vamos a conectar hasta el Puente Perales, que es donde inicia esta red de ciclovías maravillosa, que tiene Talcahuano, y honestamente me saco el sombrero ante el proyecto que se hizo, porque realmente es muy muy bueno, de muy buena calidad, y el lugar es muy adecuado, entonces, ahí también tenemos que empezar a pensar, no solo, nuevamente, unitarios, pero como comuna, sino que, como el Gran Concepción y como país, para poder empezar a generar esta conectividad deseada, Gualpén tiene kilómetros de ciclovías, pero son un poco inconexas, me acuerdo que acá en Concepción, cuando se hizo una ciclovía en Barros Arana, también como que empezaba en nada, terminaba en nada, no tenía señalítica, entonces, al final, nadie la ocupaba, nadie la ocupaba, y eso es mucha plata por día. Termina siendo más peligroso, por supuesto, si no hay algo claro, un hilo conductor, al final, es para puras confusiones, que el peatón se mete, que el ciclista no sabe, si tiene que después seguir, por qué dirección, si no está la ciclovía, porque se corta en una cuadra, y recordemos también, lo que pasa con los automovilistas, que se estacionan, de una manera inapropiada. Por decirlo de una manera muy bonita, sí, de una manera inapropiada, por ejemplo, hay un librito, que lo tengo por ahí guardado, que se llama, Manual de Construcción para Ciclovías, y dentro de esas como ítems que tiene, dice que las ciclovías, tienen que ser lógicas, o sea, si yo voy a ir por una calle, del punto A al punto B, yo espero, que la ciclovía siempre esté por el mismo lado, y que no vaya siendo un zig zag, ¿ya? Eso es lo que pasó en Barrojarana, que en la mitad de la ciclovía, cambia de un lado, y después cambia al otro lado nuevamente. Entonces, ese claramente, es un ejemplo de una ciclovía, que no se pensó muy bien, que no se planificó de la mejor manera, y simplemente se ejecutó, y fue un proyecto que en realidad, no tuvo muchos frutos, porque no se ocupa mucho esa ciclovía. A diferencia, disculpa Jaime, lo que estamos viendo en imágenes, que es la ciclovía, bien digo, de O'Higgins, que esa tiene, hay un hilo conductor, hay un poquito más de lógica, al momento de haber pensado en ella. Sí, completamente, bueno, de hecho, hablando un poco de la ciclovía de O'Higgins, fue, la ciclovía de O'Higgins, si bien O'Higgins, hasta antes de que existiera esta ciclovía, no era una calle, para nada, ocupada por ciclistas, era muy poco el ciclista que se transportaba por O'Higgins, hoy en día, se ha validado completamente como uno de los ejes principales, para recorrer Concepción de un lado a otro. Tiene lógica, es segura, tiene un buen elemento segregador, tiene estos hitos verticales, que son los palitos naranjos, tuvimos ciertos problemas con los peatones en un minuto, de que los peatones esperaban el cruce en la ciclovía mismo, pero te diste cuenta que ya llevamos dos o tres años de esta ciclovía, y hoy en día, ya es muy poco común ver a estos peatones esperando en la ciclovía, porque a medida que se va utilizando, el peatón también va entendiendo que ese no es su espacio, a pesar de estar delimitado con colores, etcétera, nos costaba un poquito como peatones entender que ahí no teníamos que esperar, pero hoy en día ya eso está claro, o yo creo, por lo menos en mi experiencia como usuario de la bicicleta, creo que ya está claro, son muy pocas las personas que esperan el cambio del semáforo en la ciclovía, entonces, esa ciclovía cumple completamente el propósito. Es que es que es que es cómico ver esa situación y me pasa muchas veces, claro, uno que está consciente, y constantemente estamos hablando de las temáticas de la ciclovía, uno espera donde corresponde, pero de repente uno ve a personas que se asoman con un pie, y digo, ¿cuál es el sentido de...? no va a avanzar más rápido el semáforo, un pie ahí en la ciclovía, y yo digo, oh, va a pasar el ciclista, mejor me corro más atrás, eso es psicólico. Sí, pero mira, como te digo, este es un proceso que obviamente no va a ser de la noche a la mañana, este tema de la sostenibilidad, de la seguridad, de la conectividad, son temas que son a largo plazo, y es un tema también muy importante empezar a planificar una ciudad, ya, hablemos del Gran Concepción, empezar a ver un Gran Concepción, no un plazo corto de cinco o seis años, sino que empezar a verlo, cómo tiene que ser en diez o quince años más, porque tú sabes que la construcción de esta infraestructura es súper lenta en Chile, es muy muy lenta, estamos hablando que, por ejemplo, el eje Collao-Novoa, que es el que se está empezando recién a construir, se ha esperado una cantidad de años asombroso, o sea, era una deuda histórica que tenía el Ministerio de Obras Públicas, o el Servio, el NIMBU, no estoy seguro de ahí, de quién es el que ejecuta, o quién es el que planifica, pero son años que han estado esperando, entonces, nosotros planificamos, por ejemplo, para la situación actual que tiene Concepción, y nos vamos a demorar cinco años, en que eso se empiece a construir, y otros tres años en que esté construido, vamos a tener una infraestructura obsoleta al momento de inaugurarla, entonces tenemos que también empezar a prever un poco más, y planificar hacia, no sé, quince, veinte años más adelante. Artas tareas nos dejaste ahí, para que procesemos y analicemos, por supuesto, Jaime Paz de Mascleta, como siempre, reiteremos las redes sociales, y todas las actividades que están realizando, por supuesto, a través de sus plataformas. Oye, tenemos todas las redes sociales, habías y por haber, lo único que nos falta es el TikTok. Tenemos, fanpage, Mascleta, sí, yo creo que luego, Mascleta, tenemos un grupo, que es el símbolo más de espacio Cleta, tenemos el Instagram, que es Mascleta.conce, y tenemos Twitter, que también es Mascleta.conce, así que cualquier cosa, nos pueden escribir, siempre vamos a tratar de responder lo más rápido posible, y todas las dudas y consultas, sugerencias que tengan, siempre son bien recibidas ahí en el grupo, así que bienvenidos todos. Ahí vamos a estar muy atentos, por supuesto, está apareciendo nuestro generador de caracteres, las redes sociales de Mascleta. Jaime, como siempre, un gustazo, nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias, Mascleta, nos vemos, que esté muy bien. Ahí está, recuerden que esta entrevista, por supuesto, va a quedar en TVU.cl, y también lo que va a quedar en TVU.cl, es la información que nos va a entregar nuestra compañera Natalie Villalobos, el día de ayer estuvimos hablando respecto al tercer menor, esta chica de 11 años que falleció producto de PIMS, y de hecho, Minsal confirmó durante esta jornada 176 casos a nivel nacional, y bueno, ya lamentablemente tres niños que han fallecido producto de esta enfermedad. Natalie, ¿cómo estás? Sí, Connie, ¿cómo estás? Bueno, una situación preocupante, ¿no? La que se registra precisamente luego de que se conoce ya en detalle cómo actúa precisamente esta enfermedad derivada del COVID-19, denominada PIM o SIM también, porque es el síndrome inflamatorio multisistémico, que afecta principalmente entonces a los menores de edad que efectivamente tienen contacto con aquellas personas que padecieron de COVID-19, es decir, son contactos estrechos, pueden ser asintomáticos, y pasa justamente un rango de tiempo para que vayan presentando diversos síntomas. Antes, eso sí, de detallarte a qué debemos estar atentos precisamente en la población de niños y adolescentes, contarte que dentro de todo el panorama, que claro, es complejo, se tratan de casos de gravedad, hay un poco de noticias positivas, porque, claro, si bien fallece esta menor de 11 años, que sabemos que era de la región del Maule, que posterior a esto tiene que ser trasladada de urgencia a distintos centros asistenciales, llega a Chillán y luego de eso es derivada al hospital regional, allí por diversas fallas de distintos órganos, termina falleciendo. Sin embargo, las autoridades ayer también daban cuenta de tres casos más de niños que precisamente están internados, uno de ellos en el hospital regional de Concepción, se trata de un menor de cuatro años, sé que él eso sí continúa en la UCI, está siendo monitoreado, observado, evidentemente no por todas las personas que trabajan en este recinto. Sin embargo, lo positivo, te preguntarás tú, tiene que ver con los otros dos casos, dos menores de seis y nueve años que corresponden, uno a la comuna de Hualpén, otro a la comuna de Tomé, los dos estaban internados en el hospital Las Higueras de Talcahuano, sin embargo, luego de enfrentar todo el tratamiento, fíjate que fueron dados de alta, ya no se encuentran en una condición grave, eso sí, deben continuar siendo monitoreados, porque sabemos que es algo completamente nuevo, que tienen que seguir investigaciones, para conocer evidentemente cómo va avanzando este nuevo síndrome, también en los organismos de estos pequeños, pero lo cierto es que ellos ya fueron dados de alta, y quien tiene precisamente detalles de esto, es la doctora Patricia Sánchez, y quien es justamente la directora del hospital Las Higueras de Talcahuano, escuchemos. Nosotros tuvimos durante el mes de marzo, dos chicos hospitalizados en nuestra unidad de pacientes críticos pediátricos, una niña de 9 años, un lolito de 6 años, que no estuvieron más de 4 días hospitalizados, y ya están de alta, de hecho se fue de alta el día 19, casos que fueron de gravedad moderada, que se manejaron con los corticodios, con amalgurina como corresponde, y que en este momento están en seguimiento, pero ya están de alta ambos niños. Están de alta, ellos, como yo ya bien lo señalaba, con y deben seguir eso sí siendo monitoreados, eso sí ya están fuera, digamos, de toda gravedad, es por eso que salen de este recinto hospitalario, pero lo cierto es que estas noticias, han generado también una alerta, una preocupación en toda la población, porque también nosotras lo conversábamos el día de ayer, es decir, los menores de edad, también los adolescentes, no están incorporados en el proceso de inoculación, y es por eso que entonces muchos padres están en alerta, necesitan conocer, por ejemplo, a qué síntoma estar alerta, cuándo consultar, en qué minuto consultar, porque claro, todos los niños que han estado internados, tienen como factor en común que sí, han sido contacto estrecho, y que han presentado entonces un PCR positivo, muchos de ellos asintomáticos, pero cuáles son los síntomas entonces, te invito también a que lo revisemos en la explicación, que nos entrega también la doctora Patricia Sánchez. Primero tiene que existir el antecedente de un contacto estrecho con COVID, habitualmente dos a cuatro semanas posterior pueden aparecer los síntomas, acá el más característico es una fiebre persistente, de más de tres días de evolución, de repente síntomas gastrointestinales, y sobre todo compromiso del estado general, en esas condiciones es importante que ellos consulten. Claro, entonces, Connie, estar atentos primero, si hay una persona en la familia que tiene COVID-19, y hay menores en la casa, tener entonces mucho ojo con los síntomas que pueda presentar posterior, o los días después, ¿no?, de que se toma cuenta, de que hay una persona que ya padece el coronavirus, se puede hacer entonces fiebre, edemas que salgan en las manos, sarpullido, conjuntivitis, dolores estomacales, esto incluye vómitos, diarrea también, entonces, ante todos estos síntomas, hay que efectivamente consultar, para poner en alerta, porque claro, son los más pequeños, entonces, ahora, los que también están expuestos, y obviamente no se quiere lamentar nuevamente, un fallecimiento de un menor de edad, de las cifras siguen complicadas, acá en la región, a nivel país también, y es por eso entonces, de que insistimos nuevamente, no, Connie, ya esto parece chiste repetido, pero hay que decirlo, hay que extremar justamente, los cuidados, más aún cuando los más pequeñitos, es decir, los menores de dos años, no pueden usar la mascarilla, está contraindicado, así que claro, hay que cuidar entonces a nuestro entorno. Sí, lo que tú mencionabas, es fundamental, respecto a que estar atentos, con los más pequeñitos de la casa, sobre todo lo que ocurre, y bueno, tú bien lo sabrás, a través de grupos de WhatsApp, que se genera este pánico colectivo, se envían cadenas, se envía información, muchas veces no confirmada, y lo que genera es pánico, y una desinformación total, por eso, tú ahí estabas reportando este caso, tenemos la información oficial, de los especialistas a cargo, y me gustaría también, no sé si tú has podido comentar, respecto a lo que estuviste reportando el día de ayer, y también durante esta jornada, la preocupación que hay, respecto a esta enfermedad, las autoridades, los médicos especialistas, que han comentado, respecto a esto, si es algo, realmente, que hay que tomar preocupación, evidentemente, ya tenemos tres fallecidos, pero, no es para generar, un miedo colectivo, por supuesto, sino estar atentos, y extremar los cuidados. Sí, claro, o sea, a ver, lo que se comenta, y lo que también he dicho yo, durante este despacho, Connie, es que, justamente, la población, que se está viendo afectada, el día de hoy, es justamente la que no tiene, la vacuna, por ende, hay que tener mucho cuidado, hay que evitar la exposición, salir con los menores, más aún, porque los brotes caseros, se siguen, o más bien, siguen aumentando, y siguen liderando, la lista, ¿no?, de contagios, y es por eso, entonces, que las autoridades, hacen un llamado, a cuidar, a esta población, de riesgo, porque no cuenta, evidentemente, con la inoculación, ahora, Connie, también se pone en la palestra, lo que pasa con las clases, por ejemplo, hay algunos establecimientos, a nivel país, también, que siguen con clases presenciales, considerando que, también están expuestos, entonces, a este nuevo síndrome, la gente, más bien, en las calles, se espera que se tomen medidas, al respecto, así también, lo han señalado, las autoridades, que se busca analizar, más bien, el escenario, no se ha comprometido, efectivamente, nada, pero, claro, ellos se piden extremar, los cuidados, no solamente, por los adultos mayores, sino que, también, ahora, por los pequeños, que, ojo, niños, que uno, no sé, suele pensar 11, 12 años, sino que, también, adolescentes, están considerados, desde 19 años, hacia abajo, esa sería, entonces, ahora, la población, de riesgo, que podría enfrentarse, a estas secuelas, de esta enfermedad, asociada al COVID-19, Sí, sobre todo, lo que ha estado pasando, en el último tiempo, como tú mencionabas, el retorno a clases presenciales, lo que han dicho, las autoridades, lamentablemente, donde, los menores, no, se contagiaban, quitando un poquito, ahí, la importancia, a lo que significa, por supuesto, los menores de edad, que vuelvan a clase, nosotros lo hemos mencionado, en otras oportunidades, Nati, el hecho, que vaya un alumno a clase, que vive con adultos mayores, y bueno, lo que se da, por supuesto, en estos contextos, lo que sí tenemos claro, es respecto a los síntomas, y todo, lo que ha entregado también, Minsal, respecto a la cantidad de casos, que hay a nivel nacional, y también, hay un documento, no sé si lo tenemos en dirección, respecto a, a un documento, que sacó Minsal, con la Sociedad Chilena de Infectología, y la Sociedad Chilena de Pediatría, que puede ser encontrado, también, a través, de diversas plataformas, ahí estamos viendo, un PDF, para, sobre todo, padres, madres, tutores, que están a cargo de menores, como tú mencionabas, respecto a los síntomas, pero acá también, hay ciertas recomendaciones, de la OMS, y un protocolo de atención, respecto, a qué hacer, si, creo que, mi hijo, o hija familiar, tiene, uno de estos síntomas, cómo debiese funcionar, también, respecto, en cuanto a hospitalización, y todo el detalle, ahí, por supuesto, pueden encontrar, este documento, realizado, a través del sitio web, del Minsal, Nati, porque, hay que estar atentos, a todos, a todas estas, temas, con los más pequeñitos, tú mencionabas, los más pequeñitos, no pueden utilizar la mascarilla, y por lo mismo, insistimos en esto, y nuevamente, si no hay que salir, no lo hagan, no hay que exponernos, de manera innecesaria, y bueno, como te vemos a ti, estar con la mascarilla, bien puesta. Sí, Connie, y además, señalar que, bueno, esto es algo completamente nuevo, partiendo del coronavirus, el que tengamos que, efectivamente, estar usando, ¿no?, y llevando a cabo, todas estas medidas sanitarias, lo mismo pasa, con el PIMS, con este síndrome, es algo nuevo, y por eso, es que, se hace un llamado, pero también, se están haciendo investigaciones, averiguaciones, de cómo también, va afectando, porque claro, sabemos que es, un síndrome inflamatorio, multisistémico, va afectando, distintos órganos del cuerpo, que es en el caso, por ejemplo, de esta pequeña que fallece, que ella presenta varias complicaciones, no solamente renales, sino que, bueno, a nivel de órgano, sin tener una patología base, por lo que, claro, entonces, hay que cuidarse, y claramente, así como va apareciendo, esta enfermedad, este síndrome, asociado al COVID-19, tenemos variantes, también, del mismo coronavirus, tenemos ya, el primer caso, también acá, en la región del Bio Bio, de esta variante brasileña, que llega también, a la zona, eso sí, esta persona, luego de dar positivo, ha sido dada de alta, pero también hay que tener, bastante cuidado, porque precisamente, en Brasil, se han registrado, importantes cifras, también de personas fallecidas, al menos en los últimos días, así que, claro, todo esto es nuevo, todo va avanzando, al parecer, tenemos pandemia, para rato, y es por eso, entonces, que hay que cuidarse. Exactamente, y el proceso de inoculación, aún no está completo, recién ha iniciado, el proceso para las personas, sanas, el proceso para las personas, de manera masiva, y aún así, esto nos genera, una inmunidad, nosotros lo hemos mencionado, lo han mencionado los expertos, esto va a evitar, que se colapse, los centros de salud, que no nos agravemos, eso no indica, que estar con la vacuna, y recordemos, las dos dosis, pasadas dos semanas, luego de las dos dosis, va a ser efecto, así que, hay que seguir, con estas medidas, Natarí, te agradezco, por supuesto, esta información, junto a Pablo Rebolledo, y bueno, también el trabajo, que estuvieron realizando, el día de ayer, en vivo indirecto, donde teníamos también, las declaraciones, al minuto, ahí cuando estaba ocurriendo, todo el punto de prensa, junto al director, del hospital regional, de acá, de nuestra zona. Sí, Connie, bueno, esa es la idea, llegar de manera oportuna, evidentemente, no con el contenido, a través de, obviamente, las pantallas de TVO, así que, igual, que tengas muy buena tarde. Ahí está nuestra compañera, con esta información, muy relevante, sobre todo, para aquellos, que tienen menores, en sus hogares, hay que tener ojo, no hay que relajarnos, insistimos en esto, quizá usted ya está aburrido, este mensaje, pero es la única manera, que tenemos, por supuesto, para poder controlar, esta pandemia, que lamentablemente, las cifras, siguen aumentando, acá en la región, del Bío Bío, y lo que sigue, aumentando, por supuesto, es, lo que, bien digo, lo que sigue disminuyendo, sigue aumentando la cifra, y sigue disminuyendo, la disponibilidad de camas, que eso es lo que no queremos, que ocurra, por supuesto, queremos, poder seguir avanzando, de mejor manera, esta pandemia, que siga el proceso de inoculación, como corresponde, y, que esperar de aquí, al próximo año, ya poder tener controlado, esta situación, yo creo que todos queremos eso, poder, retomar cierta normalidad, en nuestras actividades diarias, lo que sí tenemos claro, es que nosotros, va a estar, de lunes a viernes, por supuesto, acompañándonos, con diversas informaciones, diversas temáticas, que son de interés local, por supuesto, que nos vamos, a una pausa comercial, y hablaremos, y yo también quiero, un beso saltero, dámelo, y, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gonzalo. Gracias. 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 NICEF. Estamos 15 años en salud mental. y como suele pasar en salud mental. Y como suele pasar en nuestra cultura, necesitamos que algo reviente, que algo explose para empezar a tomar en serio las advertencias que han dado a las personas que están involucradas en estos temas. Sí. Pero yo lo primero que me gustaría es preguntar a las personas cómo definirían salud mental. ¿Qué es lo que consideran salud mental? ¿Qué implica? ¿Qué comprende? ¿Qué significa estar saludable mentalmente? Sí, nos enfocamos principalmente, disculpa Gonzalo, en si nos duele, no sé, el codo, la rodilla, la espalda, ya tenemos un problema físico, vamos al médico. Pero cuando a lo mejor tenemos mal dormir, estamos un poco ansiosos, momentos de ira, momentos de pena, tampoco sabemos cómo expresarlo. Claro. Y ese es el punto, que cuando hablamos de salud, no hablamos de salud, hablamos de enfermedad. Si yo le pregunto a la gente qué es salud mental, me va a decir, me va a hablar algo muy similar a lo que me acabas de decir tú. Mis dolores, mis quejas, mis angustias, mis ansiedades, ya, pero eso no es salud mental. O sea, ¿qué es estar saludable mentalmente? No tener angustia, no tener ansiedad, no tener pena, no tener miedo, porque de pronto también tenemos la idea de que estar mentalmente saludable significa de que no me pasa nada. Y que tenemos que estar riéndonos todo el día y todo el día contentos. Como nos decía el Happening con Ja, ríe cuando todos estén tristes. Ríe solamente por reír. Claro. O sea, es como una risa nerviosa, pegada. Claro, cuando uno revisa el contexto histórico del Happening con Ja, tiene todo el sentido del mundo. No te queda otra que reírte. Pero claro, también hay un tema en la expectativa porque cuando uno conversa con los jóvenes, jóvenes que han crecido en un contexto en donde padre y madre probablemente no es que no estén presentes, a lo mejor lo están. Pero la idea que los padres y madres tienen sobre lo que tienen que hacer, vaya la redundancia, sobre lo que deben hacer en la crianza de sus hijos, está muy lleno de creencias bien poco, no sé si así racionales, pero bien poco atingentes a lo que de verdad debiera ocurrir. Los adultos esconden el sufrimiento de los niños y niñas y de los adolescentes. Si hay que pelear, lo hacen escondida hasta que ya revienten y pelean después de cualquier manera en cualquier lado. Si hay problema económico, lo esconden. Si hay problema, todos lo esconden. Si hay problema de salud, todos lo esconden. Con la intención de que al niño o al joven no le pase nada, ¿viste? Pero resulta que el chiquillo crece en un mundo en donde, como le pasó a Siddhartha, no comprendió qué era el sufrimiento hasta que tiene que vivirlo en carne propia y no tiene recurso alguno para hacerlo. Recordemos que nos decía un pedagogo alemán que el ejemplo no es la mejor forma de criar a alguien, es la única. Si mi hijo no tiene de mí o de algún referente la manera en que se enfrenta una pena, la manera en que se enfrenta una frustración, la manera en que se enfrenta la indignación, porque todos me lo escondieron para que yo pudiera vivir en esta burbuja y no me pasara nada. Entonces, y disculpa Manchinino, pero como cresta, enfrento yo las cosas. ¿De dónde saco molde? Si nunca, nunca se ha podido hablar de los temas. En Chile tenemos tan pegada esa idea de que en la mesa no se habla de política ni religión porque le tememos al conflicto, porque le tememos a todo esto que nos saque de esta especie como de normalidad de la que estamos tratando también de volver socialmente. Esta sensación de que no tengo que preocuparme, que no es normalidad, es automatismo. No es normalidad. Es la sensación de que las cosas van andando y yo voy sentado encima y me mueven con ellas. Entonces no me tengo que preocupar tanto, no tengo que estar tan pendiente, tan consciente, ni tan adolorido. La salud mental no tiene que ver con no vivir cosas, no tiene que ver con no vivir emociones que la gente suele llamarle negativas, aunque son incómodas, no negativas. Tiene que ver con saber qué hacer con eso. No es que tú no tengas una pena. Esas son las herramientas que nos faltan como sociedad. El tema de la salud mental siempre ha estado como tabú. Uno os gusta con sus cercanos. Yo creo que en estos momentos ya no es tanto y quiero creer que no es así. Pero cuando alguien iba al psicólogo, no, voy al psicólogo, no, tengo terapia. Y vaya, lo quiero. ¿Y por qué? Y como no creyendo. Yo creo que quizás todos hemos caído quizás en esos estereotipos de no, no es necesario. Pero como decíamos al inicio, si a uno le duele algo físico, uno va un médico, va un especialista. Se necesita muchas veces la ayuda de otra persona para poder solucionar todo lo que está ocurriendo, no sé, en nuestra cabeza. ¿Qué decisiones tomar? Sobre todo en esta época de incertidumbre total con la pandemia. Nosotros lo estuvimos hablando, recuerdo, para el estallido social, que también estábamos ahí como loro en el alambre. De venían estas secuelas del terremoto muchas veces. Después viene este terremoto social. Ahora viene esta pandemia donde los padres, madres no han tenido las herramientas necesarias porque fueron criados con que los hombres no tienen que llorar, porque te quedas callado, porque no hay una contención necesaria para estos padres estar a cargo de estos adolescentes, estos jóvenes, que evidentemente necesitan ese apoyo, donde también existe, muchas veces está como vergüenza de decir, me pasa esto, siento esto, donde debiese haber un tipo de confianza. Es una vergüenza que es muy anglosajona, o sea, me refiero en esta, por ejemplo, cuando uno habla en la empresa con la gente que trabaja en cargos de liderazgo y hablan de la soledad del cargo y que ser líder es tan difícil, es tan solitario, ¿quién te vendió esa pomada? O sea, porque tú, o sea, la idea de que tú tienes que cantarte de un rebaño para poder dirigirlo, es una idea muy anglosajona, esta idea del superman, del superhéroe, pero las comunidades en Latinoamérica siempre enfrentábamos todas las cosas en comunidad. Entonces, claro, si seguimos yendo a contrapelo de lo que nuestra cultura es y tratando de incorporar modelos que fueron criados y creados bajo estos contextos, pues siempre vamos a estar sintiendo que somos insuficientes, pero no es porque tú no estés bien, sino porque el modelo que te están poniendo es inadecuado. Y eso pasa en todo orden de cosas. Creo que en este minuto nuestros adolescentes están mirando confundidos a adultos confundidos. Están aquellos que debieran ser fuente de tranquilidad y de elaboración de la realidad. Están colapsados, cruzando los dedos, embriagándose con lo que pillen para poder tolerar este tiempo hasta que la normalidad vuelva y pueda yo subvergirme de nuevo al fango que conozco, pero no en algo mejor. Entonces, no creo yo que el concepto que hemos construido acerca de lo que es salud mental ayude mucho a la gente a entender qué es salud mental. Entonces, ser saludable no es una persona que no se enferma. Ser saludable es una persona que se enferma y se recupera pronto. O sea, porque todos tenemos la experiencia, oh, si no se enfermaba nunca, le bajó un refresco y murió. Y es como que pareciera ser que no es que las personas saludables no se enfermen nunca. No es que las personas felices no se entristezcan nunca. No es que las personas sabias no se problemen nunca. El tema es que saben salir de ahí. Entonces, claro, como tú bien dices, no estamos, nuestros padres no están educados para hacer esto. Sí, pero a mí se me da una bronca, y voy a ser súper honesto, porque hablo con padres y madres, que es que a uno nunca nadie le enseña esto ya, pero te sabes de memoria los últimos 10 mundiales de fútbol, por lo menos. Claro. Te sabes de memoria las tramas de las novelas, o la saga de Star Wars, o no sé, un montón de cosas. Le has dedicado tiempo a estudiar tantas cosas. Tenemos la ayudita también muchas veces de esto, y no la sabemos aprovechar. Y bueno, igual hay que entrar con cuidado, porque realmente hay algunos chantelis que venden algunas pomadas y que tienen que ver más con una postura ideológica que con una postura científica. Pero hay referentes súper importantes a los cuales acudir, digamos. Pero si ser paternidad no es algo que te brote, pues entonces prepárate. Y pregunta, y acepta que en realidad la manera en que te criaron no sirve para criar a los niños hoy día. O sea, yo le estoy eternamente agradecido a mi padre y mi madre por muchas cosas, pero el modelo de crianza que yo tuve de ellos, yo no se lo puedo aplicar a mis hijos porque el mundo es distinto. Y Gonzalo, hay algo que a mí me da un poco de rabia, que se ve muchas veces a través de redes sociales, es que esta generación de cristal, que no se les puede decir nada. ¿De qué estamos hablando? Si no se trata de... O sea, hay algo de verdad en eso, pero no es porque necesariamente el niño se rompa, ¿no? Si no es que él no se quede callado, ¿no? Y resulta que eso probablemente viene de muchas generaciones de jóvenes, de niños, que vieron a su padre y su madre sacarse la mugre por un trabajo que cuando no lo necesitó lo despachó como un pañuelo sucio. Sí. Y entonces aprendieron de que uno no le puede entregar la vida al trabajo. Y lo aprendieron de la peor forma, viendo sufrir a su gente. Entonces, no se trata de que no me pueda decir nada, se trata de que ahora no me voy a dejar callado. Entonces, sí, también, y esto yo también puedo hacer crítico, y en esto también los medios de comunicación tienen que hacer su autocrítica, pero estamos entrenando con mucha facilidad probablemente lo que primero aprende un adolescente cuando ha hecho el mundo social es a quien odiar. Sabemos quiénes son nuestros enemigos, tenemos claro a quién podemos humillar o con quién nos podemos resquitar en las redes, con el abusador, con el facho, con el comunista. Entonces, cada grupo tiene sus antagónicos, ¿no? Y entonces podemos descargarnos con ellos en un proceso deshumanizante. Entonces, como el otro no es humano para mí, puedo decir lo que se me venga en gana, ¿no? Porque no me encuentro con él. Si me permiten un comentario, nosotros con la corporación, yo también, que es donde trabajamos, estamos desarrollando un proyecto que nos está ayudando a llevar adelante Corfo. Y es una escuela para el emprendimiento, para la innovación, que lo pusimos de alguna manera así, pero finalmente también es una escuela para la democracia, para niños y niñas de segundo ciclo básico en adelante. Porque nos dimos cuenta que esto no es una escuela, no es un after school, no tiene nada que ver con eso. Es un programa en donde nosotros le ayudamos a los niños y niñas a dialogar con otros, a saber qué les gusta, a explorar su ciudad, a salir en micro, a amar la ciudad, porque entonces es fácil romperla cuando no se le ama. Es fácil destrozar el kiosk con la esquina cuando no conoces el nombre del kiosk quiero. Es fácil dejar la mugre en el mall cuando no conoces a la gente que se hace en el mall. Es fácil, cuando deshumanizamos el mundo, destruirlo porque no tiene nada de humano. Y nuestro esfuerzo en la corporación, en este plan particular, es ayudar a estos niños y niñas a ser conscientes socialmente, bajo ninguna ideología política en particular, sino bajo la sola idea de que tu conciencia despierta, tu capacidad de observar el mundo social, de empatizar y ser sensible a la realidad, puede evitar que caigamos en muchas de estas prácticas porque la salud mental también se quiebra cuando uno se queda solo. Cuando tú sientes que no hay nada ni nadie alrededor. Y si lo hay, no están preocupados de ti. La gran lucha que tienen todos los colectivos, las luchas sociales en este minuto, o colectivas algunas de ellas, no alcanzan a ser sociales, es un ejercicio de visibilización. Quiero que me vean. Quiero que vean a la comunidad homosexual, quiero que vean a la comunidad indígena, quiero que vean a la mujer, quiero que vean a la infancia. Estamos pidiendo respeto, ser visibles, porque nos duele cuando la gente pasa por al lado y no somos más que parte del escenario, somos parte del entorno como un objeto más. Eso nos duele, nos duele y nos va a doler siempre a todos los seres humanos, tenga la salud mental que tengan. Puedo yo volverme más comprensivo y entender que el otro pasó de largo porque iba pesadumbrado por algo y no sentir que eso es directamente un ataque para mí. Pero eso no deja de ser sensible. Yo no dejo de ser sensible a eso. No nos miramos, Connie, no me interesa. Y cuando sale la gente en el matrimonio penco, ¿tomé dónde fue? ¡Ay, que son todos unos descriteriados! Oye, yo no tengo idea qué medidas de control previa tomaron. Yo no tengo idea si ellos se vacunaron, si tienen su PCR al día, si llevan un mes preparándose concienzudamente para poder disponer de ese tiempo. No estoy diciendo que así sea. Pero como no tengo información al respecto, yo evito hacer el juicio. Y sobre todo evito quedarme en la cabeza la idea de que esta gente, y pongamos el epíteto que te venga, son toda una mata irresponsable. Es decir, cada uno sabe su propia historia. Y en vez de andar enjuiciando y apuntando con el dedo, guardemos silencio y preguntemos. Guardemos silencio y preguntemos a nuestros adolescentes, niños y niñas, ¿cómo estás? Y quédate callado para escuchar la respuesta también, porque la neurosis del papá, la mamá, escucha mamá, lo que pasa es que no me siento bien. ¿Pero para qué no se siente bien, mi hijito? Usted tiene que estar bien. Mire todas las cosas que tiene, mire todo lo que le hemos dado. Tu papá que saca la cresta trabajando todo el día, ¿cómo no va a estar bien? Tiene comida, tiene texto, tiene el juego, tiene internet. ¿Cómo te quejas? ¿De qué se está quejando, mi hijita? Claro, González. Qué mal agradecido. Disculpa. A nadie le queda gana de volver a conversar. Lo que tú mencionabas también son cosas que vienen desde mucho antes, no solamente que quizás se ha incrementado un poco más con la pandemia. Nosotros tenemos unas imágenes respecto a un estudio que realizó UNICEF en medio de esta pandemia y cómo la salud mental de jóvenes y adolescentes se ha ido afectando. Este sondeo se hizo en nueve países donde participaron cerca de nueve mil adolescentes y jóvenes desde 13 a 29 años en diversas partes de Latinoamérica y el Caribe. Ahí estamos viendo, por ejemplo, que el 27% de los jóvenes reportaron un mayor porcentaje de ansiedad y el 15% de depresión. Perdón, ojo con eso. Un mayor porcentaje. No te está diciendo que el 27% de los jóvenes sienta ansiedad. No, te está diciendo que su ansiedad ha aumentado. Eso no quiere decir que el otro 63% se sienta bien. Que ya puede que tenga ansiedad y... Pero no siente que es más, no más. Claro, que dentro de la ansiedad... Ojo con esos números. Sí, sí, dentro de la ansiedad lógica también de todo lo que estamos viviendo en medio de la pandemia. A ver si seguimos avanzando porque tenemos ahí otras cifras también respecto a este estudio que mencionábamos, este sondeo que realizó UNICEF, que muestra la crisis del COVID-19, cómo ha tenido un impacto, por supuesto, en la salud mental de las y los adolescentes y jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. Ahí uno de cada dos siente menos motivación para realizar actividades que normalmente disfruta. Yo creo, Gonzalo, que eso pasa un montón. ¿Y por qué no te levantas? ¿Y por qué no...? ¿Y haz algo? Ahora ni siquiera, no sé, hay muchas personas. Sabemos la realidad de nuestro país que no cuentan ni con un patio, un jardín para poder tener contacto con la naturaleza. Están en departamentos que cada vez son más minúsculos, lamentablemente. Y claro, evidentemente, aumenta la falta de motivación para realizar actividades que antes, evidentemente, le generaban placer. Y por otro lado, que también hay que reconocer que los espacios sociales y familiares se han empobrecido porque se han vuelto un medio para otra cosa. Los hogares son básicamente dormitorios ampliados, donde uno va a descansar porque sales tan temprano en la mañana y llegas tan tarde en la noche que no necesitan más espacio para nada más, ¿no? Sí. Ahí, disculpa, estamos viendo otra cifra. El 43% de las jóvenes siente pesimista frente a un futuro, frente al 31% de los jóvenes. O sea, también acá hay temas de género. O sea, yo me imagino que en las otras previas también tiene que haber habido una diferenciación entre hombres y mujeres. Probablemente no se explican, ¿no? No quisiera yo echar en esos discursos en donde hacemos las diferencias y entonces vamos llenando más de carga lo que ocurre. Pero claramente la vida de la mujer, la vida laboral y académica de la mujer en muchos países presenta mayores dificultades que la de los hombres y eso obviamente la vuelve más frágil y ante situaciones como esta, bueno, pues es muy probable que se sientan menos optimistas al respecto, digamos. Ahí tenemos otro que entre quienes sintieron la necesidad de pedir ayuda en relación a su bienestar físico y mental, uno de cada tres pidió ayuda a los más cercanos, familiares y amigos. O sea, un tercio solamente. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay dos de cada tres personas que nos atreven a pedir ayuda? Que nos atreven a hablar del tema. Miedo, vergüenza. Mira, y es porque miedo, vergüenza y culpa, ¿ah? Porque no, si me veo a mis viejos que están tan mal, chuta, y yo irles con más problemas, o no, que voy a estar haciendo carga para los otros, o el rol que tú cumples, que a veces en las familias se da que este es el chistoso, o si mi hijo es él, él es la alegría de la casa. No, si él no saca risa todo el día y el pobre cabro no sabe de dónde saca el repertorio para hacer reír a los papás, porque si el cabro se queda callado, entonces los papás se deprimen. Entonces, igual, esto amerita conversación lisa, abierta y franca. No necesita un psicólogo metido entre medio, no al principio, no en las primeras etapas, ¿ya? Ni a un psicólogo, no estoy siendo, digamos, encesgado con eso. Pero que dos terceras partes de las personas se queden callados con sus temas. La pregunta no es por qué, la pregunta es para qué. Hay un término, Gonzalo, que a mí me encanta, y bueno, a medida que vamos realizando entrevistas respecto a estas temáticas, siempre sale de verbalizar. De verbalizar lo que nos pasa, que no se nos enseña tampoco a decir qué está pasando. Y muy probablemente, si volvemos atrás en la cifra, eso de dos de cada tres personas, yo te aseguro que la diferencia entre hombre y mujer ahí también es muy significativa. Yo te aseguro que las personas que más pidieron ayuda fueron las mujeres, no porque sean más débiles, sino porque tienen redes más nutridas. El hombre se queda callado. Porque también la sociedad está este estereotipo de que, ¿cómo? No, tan débil. Ahí tenemos la última cifra. Por cada hombre que consulta la asistencia pública, van dos mujeres más, van tres mujeres. Y no es que tenga más problemas necesariamente. No, porque el hombre que llega, llega a morirse. Llega con la pata quebrada, con la pata a amputarse, porque no se ha cuido la diabetes. Tres de cada cuatro ha perdido la necesidad de pedir ayuda en relación a su bienestar físico y mental. Mira, no solamente hablamos acá respecto a la salud mental. Y pese haber sentido la necesidad de hacerlo, dos de cada tres no pidió ayuda. Dos de cada cinco. O sea, dos de cada cinco, disculpa, sí. Dos de cada cinco no pidió ayuda. Volvemos a cifras que son tristes, porque una comunidad debería estar abierta al diálogo. Muchas de las comunidades precolombinas, o muchas de las comunidades que todavía se mantienen un poco al margen de este sistema, tienen una salud mental muy rica porque siguen viviendo en comunidad, y los temas se abordan con total confianza y apertura y no en juicio ni culpas de por medio. Yo soy un gran fan de la culpa. Yo creo que la culpa es una emoción del todo útil y creo que la idea de que estemos constantemente, digamos, invitándonos a no sentir culpa, creo que es un error. Yo creo que la culpa hay que vivirla, pero como todas las emociones no hay que quedarse pegadas en ellas. Ese es el problema, no es la culpa, no es la pena, no es la rabia, es cuando no podemos salir de ahí. Entonces, el punto es, ¿qué hacer con todo esto? Y cuando padres y madres, o cuidadores y cuidadoras, el Chile es el único país que hay que dar tantas palabras asociadas para que alguien no se vaya a sentir ofendido, pero todas aquellas personas que aman y están a cargo del cuidado de niños, niñas y adolescentes, lo primero que tienen que hacer es quedarse callados y observar, mirar con atención a la persona que tienes al frente, a la personita, persona en toda su extensión de la palabra. Sentirla, saber qué, 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 mirar cómo funciona, cómo anda, cómo camina. Hijo, saca un buen chenque y ya no, fíjate tú. Y estar atento, no es, claro, lo que pasa es que nos baja los nervios, como no sabemos qué hacer con la propia pena, no sabemos qué hacer con la propia pena en línea, entonces ni se pone a llorar, hijo, ya no llore más, usted tiene que estar contento, ya no llore más, que me va a dar pena a mí. Y entonces, claro, porque nadie en la casa sabe qué hacer con la pena, es como una papa caliente, ¿no? Hay que revisar el sistema de creencias que tenemos, las definiciones que hemos dado acerca de lo que es estar bien. ¿Qué es lo que estamos buscando cuando buscamos estar bien? ¿Será algo alcanzable? ¿No será que a lo mejor nos hemos puesto una idea que es irreal y entonces como nos vemos que no estamos allí, entonces nos frustramos y nos sentimos mal, a pesar de lo que estamos viviendo, está bien, porque, a ver, yo sé que a lo mejor fue medio enredado eso, pero todos nosotros hemos tenido la frase en la cabeza de que uno se da cuenta cuánto valen las cosas cuando las pierdes, ¿sí? Sí. Bueno, ya. Evitemos perder las cosas. O sea, mejor date cuenta antes, ¿no? Démonos. O sea, no, la pérdida no debiera ser, no debiera por qué ser tu maestra en eso, eso debiera ser tu conciencia. Entonces, en vez de mirar lo que falta, mira lo que tiene. ¿No? Y esa es la diferencia entre la mirada optimista y la mirada positiva. Cuando uno dice, oye, yo espero lo mejor del futuro, eso es ser optimista, el optimus, lo bueno. Ver el vacío medio lleno, entre comillas. Claro, pero no, eso es ser positivo, ¿ya? Yo soy optimista cuando veo el futuro y espero lo mejor. Lo ideal. Lo ideal, claro. Yo soy positivo cuando miro mi realidad y veo lo que sí tengo. Esa es una diferencia que hay que hacer, ¿ya? Claro, generalmente se usa como sinónimo. Claro, y son cosas distintas. La actitud positiva tiene que ver con lo que yo tengo ahora, con lo que sí está. En vez de estar fijándome en lo que no está, me fijo en lo que sí está. Eso es ser positivo, ¿ya? Ser optimista es esperar lo mejor del futuro. Por eso lo contrario a positivo es negativo y lo contrario a optimista es pesimista. Entonces, lo digo porque hay un futuro que ver, pero también hay una realidad presente a la cual hacerse consciente. Hay un futuro que no sabemos y nunca hemos sabido. Esto no nos quitó la normalidad. Esto nos dijo que cualquier idea que usted tenía en el futuro era una mentira. Usted se la inventó. Porque el futuro en la realidad puede cambiar en un chasquillo de dedo y no le va a pedir permiso a nadie. Así que no se sienta defraudado porque el futuro no le dio lo que usted esperaba, porque el futuro nunca se lo prometió. Claro. Nos quedamos con ese mensaje, Gonzalo Espinoza, psicólogo y director metodológico de la corporación. Yo también. Muchísimas gracias por darte el tiempo, por supuesto, y a ir aclarando un poquito el panorama. Sabemos que estas temáticas son súper importantes, sobre todo para aquellos que tienen adolescentes y jóvenes en sus hogares. Que tengas buena jornada, Gonzalo. Muchas gracias. Igual para ustedes, Connie. Ahí está. Recuerden que esta entrevista va a quedar en TVU.cl. Es una temática súper necesaria, por supuesto. Tenemos que preocuparnos de lo que está ocurriendo en nuestros hogares y lo que decía Gonzalo. Estar observando también y escuchar lo que pasa a las y los adolescentes. Nosotros nos vamos a la última pausa y ya volvemos. Recuerden que acá me giro, señor director. A la vuelta, Constanza Sarkis, con Raquel. Demasiado amor, demasiado cabrón. Dice que el alcohol no yo es de pasión hasta ver el sol. Desde marzo en TVU, adaptamos nuestros horarios para cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidarte a ti. De lunes a viernes, TVU Noticias. Luego, la comunidad del contenido. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Te queremos invitar a un ciclo de tres programas virtuales de Foro Constituyente UDEC, organizado en conjunto con TVU y la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. Conoceremos los videos de las candidaturas que acogieron la invitación de Foro Constituyente y TVU para ser difundidas en estos espacios. Conversaremos sobre temas de interés regional, de Ñuble y Biodío en torno a este proceso. Y también del rol que puede cumplir la academia en este importante momento para nuestro país. Les esperamos este miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de marzo. A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Bío Bío, TVU.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del Departamento de Prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar TVU.cl y enterarte de las noticias de tu región. TVU.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. TVU.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. No voy a repetir lo que se me está diciendo a través de la muera, porque tenemos que saludar, por supuesto, a nuestra querida Consi Sarkis desde Teletrabajo, porque ustedes ya lo saben, finalizamos acá la comunidad del contenido, siempre potenciando a diversos artistas locales. Consi, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas hoy día de poder presentarte a un colectivo de mujeres feministas de Florida. Nos trasladamos hacia allá, porque sabemos que ya están pasando cosas muy interesantes, así que quiero presentarte este colectivo Florida Autoconvocadas. Me encanta, Consi, porque evidentemente también nosotros hablamos mucho de la descentralización y tenemos que realizarnos, por supuesto, también aquí a nivel local, así que nos quedamos con esta interesante temática en reactivarte. Como exactamente dijo Connie, es muy necesario poder viajar hacia otros lugares de nuestro país y nos encontramos, ¿cierto?, con la magnífica noticia de este colectivo feminista en Florida, Florida Autoconvocadas. Para conocer todos los detalles, yo tengo el placer de tener conmigo en esta oportunidad a Constanza Green, quien es artista visual de la Universidad de Concepción. Tenemos el gusto de conocernos hace bastantes años y hoy está con nosotros, ya que hace un tiempo vive allá y me va a contar entonces sobre este tema tan bonito que se vive allá con las mujeres. ¿Cómo estás, Coqui? Qué gusto que estés con nosotros aquí en Vivo y en Directo. Hola, Consi, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de poder contarles un poquito de nuestro colectivo Florida Autoconvocadas, nuestro colectivo feminista acá que estamos juntándonos en Florida. Como le comentaba a la gente, bueno, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo en la Universidad de Concepción, yo estudiaba teatro, tú estudiabas cierto arte, y nos gustaría primero que nos sitúes, ¿hace cuánto tiempo que estás disfrutando del arte allá en Florida? Bueno, yo vine hace tres años, hace tres años que estoy viviendo en Florida, más en el sector más rural de Florida, en un campo, que se llama Cunien, el sector, y bueno, este era el campo de mis abuelos, así que yo me vine ya a vivir acá hace tres años. Me hice una casa y estoy instalada acá. ¿Cómo nace este colectivo? ¿Cómo empiezas a conocer a estas mujeres maravillosas que también desarrollan el arte en Florida? Mira, esto nace el 8M, el 8 de marzo del 2020, el año pasado, bueno, yo justo no estaba acá en esa fecha, yo pasé el 8M del 2020 en Buenos Aires, pero acá las chicas se juntaron, entonces nace cuando Bárbara Cárdenas, que es una bailarina de Florida, floridana, que ya estaba haciendo cierto trabajo territorial, ella se entera de que está otra persona que se llamaba Sofía Oyarzún, que es una profesora de yoga, y que ella estaba convocando a mujeres en Florida. Entonces, ahí ellas se conocen, se conversan ciertas, se juntan, y tienen la idea de hacer una jornada reflexiva en la plaza de Florida en el 8M. Y afortunadamente llegan varias mujeres, y ahí es donde comienza entonces armarse este grupo. Buenísimo. Ya, bueno, ya tienen el, ya tienen la labor tan bonita de, de, de una agrupación de ya varias mujeres de distinto rango etario, que yo creo que eso igual es, es muy importante y muy potente, ¿no? ¿Cuáles son las edades de todas las mujeres que están ahí? Hay de varias edades, ¿no? Claro, es un grupo muy diverso, hay mujeres desde quince años hasta sesenta años, aproximadamente, entonces, y entre medio muchas edades, muchas profesiones y oficios diferentes, lo que hace que el grupo sea súper, súper rico. Diverso, ¿cierto? Y nos, nos, nos enriquezcamos en conjunto gracias a nuestros distintos saberes. Claro, en distintos saberes, como dices tú. Hicieron un mural muy potente, que tuve el gusto yo también de, de conocer, no, no de forma directa, pero a través de fotografías. ¿Cómo es que surge este, esta, esta forma de expresión a través de un mural, donde se muestran mujeres, ¿verdad?, que tienen que ver un poquito con, con las características de las mujeres de, de Florida. Parece que se nos pegó la comunicación con la Koki, vamos a ver si podemos volver a retomarla. ¿Cómo es que se nos pegó la comunicación con la Koki? Coni. Bueno, como comentaba, sí, como comentábamos hace un par de minutos, estábamos hablando de este importante colectivo feminista que se vive en Florida. Estas mujeres que ya hace un, un tiempo atrás, eh, viven, viven juntándose, no solamente para vivir del arte, sino que a través de sus distintas disciplinas que van realizando, se juntan, se conectan y se unen por el propósito también de la igualdad de género. Y justamente ya... Sí, ahí, bueno, uno entiende también los problemas de conexión que podemos tener, estamos en vivo y en directo, son las 16 con 20 minutos y, claro, la conectividad a veces nos juega una mala pasada y vamos a ver si podemos retomar nuevamente la conexión. Porque estábamos ahí muy atentos, por supuesto, a todo lo que están desarrollando y, como mencionábamos al inicio, la importancia de descentralizar también las diversas disciplinas. Claro, Connie, como estábamos hablando ahí con Coqui, realizaron un mural muy bonito que se llama 8M 2021, donde se puede retratar a diversos estilos y tipos de mujeres que son como del perfil, digamos, de las mujeres de Florida. Y de ahí este mural ha causado mucho impacto positivo en el lugar, porque en el fondo está realizado por este colectivo feminista, que ya llevan unidos bastante tiempo en pro, cierto, de la cultura, pero también de la igualdad de género. Entonces, creo yo que es muy potente que en distintas partes de nuestro país pueda ir surgiendo esto de la unidad de las mujeres y de no solamente disfrutar del arte, sino que también de que entre ellas mismas exista esta unidad para, obviamente, tener una igualdad y un espacio que sea un poquito más fuerte dentro de la sociedad. Exactamente, la unión hace la fuerza, Consi, es importante que se apoyen mutuamente y realicen este tipo de actividades tan potentes como lo que es hacer un mural, el impacto que genera de manera artística, por una parte, evidentemente, lo que es el trabajo visual y también el impacto social que genera esto en las comunidades y queda, por supuesto, permanente ahí. Exacto. Y nosotros conocemos esquinas o recordamos lugares con el impacto que han generado ciertas murales, grafitis, etcétera, ya sea cual sea la disciplina. Sí, pues, entonces en lugares que de repente son medios alejados de la ciudad, también tiende a ser un poco más difícil esto de la unión y de que las mujeres estén convocadas para este fin feminista. Entonces, igual ha sido un trabajo súper difícil, pero enriquecedor a la vez, porque imagínate, o sea, para muchos de los hombres que viven ahí, igual ha sido algo muy, muy, muy distinto el ver que las chicas se unen, entonces, en pro de la cultura y en pro también de poder desarrollar de mejor manera la vida de todas estas mujeres allá. Claro, el trabajo, bueno, evidentemente, raspar el muro, neutralizar ahí, después, el trabajo también de diseño y ya lo que estamos viendo en imágenes, Consi, por supuesto, ya cuando están plasmando todas estas ideas a través de este mural, que estamos ahí intentando nuevamente tomar el contacto con Constanza Ayrín, como ya tú lo habías presentado, artista visual, integrante del colectivo feminista Florida Autoconvocadas, y podemos ver ahí el trabajo que se estuvo realizando, como ya mencionábamos, en tres jornadas de preparar el mural. Así es. El trabajo ya in situ de estar pintando, y fue inaugurado, igual hace poquito, el 12 de marzo, por lo tanto está fresquito. El 12 de marzo. Y ojo a que la Coqui, la Constanza, es estudiante de la Universidad de Concepción también, ella estudió arte en la Universidad de Concepción, y se fue a vivir hace ya un tiempo atrás a Florida, donde nace entonces este colectivo feminista Florida Autoconvocadas, donde poco a poco se han ido sumando mujeres de diversas edades, hay desde 15 hasta 60 años, entonces imagínate lo potente y lo rico, enriquecedor que debe ser este contacto diario con todas las mujeres, donde obviamente algunas son asistentes, otras son artistas, y todas en sus distintas áreas, ¿cierto?, se unen con este fin, no solamente cultural, sino que también de entregar más potencia a lo que tiene que ver con la equidad de género en el lugar. Exactamente, como nutre también esta mezcla de experiencias, como tú mencionabas, que hay diversas generaciones acá, más adolescentes, adultos, adultos mayores, potencia totalmente. Conci, vamos a tratar de retomar la conexión, pero nosotros seguimos avanzando con la comunidad alcohetería. Y usted, por supuesto, hay la conversación que estuvimos realizando, por supuesto, respecto también a la descentralización de las actividades artísticas que se realizan acá en la región. Excelente. Exactamente, Connie, cualquier cosa, si no nos logramos a, volvemos a conectar, nos vemos mañana entonces en un nuevo espacio de reactivar. Exactamente, Connie, un abrazo a la distancia. Está nuestra compañera en Teletrabajo. Recuerden que todas las entrevistas de Reactivarte quedan alojadas en tbu.cl, diversas disciplinas que hemos abordado, teatro, danza, bueno, ahora artes visuales también con este mural. Y ahí también van anotando ahí su lista de actividades, porque siempre la Conci, la entrega los mejores datos y panoramas respecto a los artistas locales. Pero nosotros queremos hablar un poquito ligado también, no tan alejado de los artistas, porque lo que realizaron en las imágenes que vamos a ver a continuación, señor director, es impactante. Lo que estamos viendo yo no creo y por eso lo estamos mostrando, porque no creo que se hayan imaginado cuál es el recorrido de una bola de bowling sobre la pista y cuándo logra derribar todos los pinos. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Un piloto de dron de TweetTips está llamando la atención en Hollywood, no solamente a través de redes sociales, porque se dio a conocer este video. O sea, es increíble lo que estamos viendo en imágenes, el vuelo que se creó de un local de bowling y el teatro de Minneapolis en un registro de 90 segundos. Esto está a bordo de un dron. En el interior del local de bowling, como ya mencionamos y como estamos viendo, en imágenes cautivó, por supuesto, a todas las redes sociales. Quizás ustedes ya lo han visto, principalmente en Twitter. Le llamó la atención nada más ni nada menos que James Gunn. ¿Quién se dirán ustedes? ¿Quién es James Gunn? Yo creo que los fanáticos de ahí todo el mundo Marvel ya saben a quién me refiero. Por supuesto, James Gunn es el director de Guardianes de la Galaxia. Ahí ya Gamora, Groot, yo creo que algunos ya están relacionando, por supuesto, a Guardianes de la Galaxia. Y invitó, invitó a el autor de este video, al piloto de este dron, a trabajar con él en su próxima película. No sé si tenemos, señor director, el tuit de James Gunn, donde señala que le gustaría que trabajara este piloto de dron en su próxima película. Porque la grabación, como la hemos podido estar viendo, es en primera persona y fue realizada por este dron manejado por Christensen, de la productora audiovisual Rally Studios, de Minneapolis, en Estados Unidos. Y el video comienza sobre una vereda, como estamos viendo, a varios metros del suelo. Y luego, a alta velocidad, el dron cruza la calle e ingresa a este local de bowling, donde, en un minuto y medio, se puede ver cómo pasan las pistas. Todo ahí, un detalle increíble y sobrevuela al alrededor de los clientes que están en este lugar de juegos. Ingresa tras las máquinas y capta todos los detalles del lugar, incluso las conversaciones aisladas que se están realizando. Finalmente, el dron, bueno, como ya lo vimos en imágenes, bota todos los pines de esta pista de bowling. Y claro, lo que generó a través de redes sociales, hasta James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia, quedó ahí impresionado. Y lo invitó, por supuesto, a participar en su próxima película, que ahí todos los fans, y me incluyo, de Marvel y todas estas películas de superhéroes. Estamos esperando de qué va a realizar este director. Hoy que hace calor, está este tromicon, no, sí, acá está, está medio extraño la, el otoño, el verano no se quiere ir, el otoño, no sé, lo que sabemos, lo que viene a continuación. Porque terminando acá la comunidad del contenido, ya viene Francisco Parra con la teleentrevista. Recuerde que también después va a quedar en tbu.cl. Muchísimas gracias por su sintonía, nos reencontramos mañana. Desde marzo en TVU, adaptamos nuestros horarios para cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidarte a ti. De lunes a viernes, TVU Noticias. Luego, la comunidad del contenido. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción.